El hábito que más me gusta de Daniel es... El hábito que más me gusta de ti es... No sé, me ocurre nada. ¿Qué cosas más bonitas me dices, Ausi? ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Yo soy Ausi. Y yo, Daniel. El día de hoy les traemos un video para recordar viejos tiempos. Si mal no estoy, hace dos años subimos un video sobre cómo nos conocimos. Para San Valentín. Y como ya estamos en esta semana del amor, pensamos que podía ser divertido hacer un tag. ¿Un tag? ¿Qué es un tag? Preguntitas. Vamos a hacer el tag del esposo y la esposa. Bueno, un tag para el matrimonio. Para saber si realmente nos conocemos tanto como creemos. Así que... ¡Comenzamos! Primera pregunta. ¿Cuál... ¡Qué bonita! ¿Cuál fue tu primera opinión sobre mí? Bueno, primera impresión... No sé si esto vale, pero me recuerdo... Pues de la primera vez que salimos o así, que tuve una impresión errónea en un pequeño detalle, en un aspecto. Y era que nos quedamos y tú me dijiste en plan... Bueno, ¿a dónde me vas a llevar? Así, en ese tono. Pues te dije que... ¡Ah, no! ¡Vamos a improvisar! Y tu respuesta me dejó un poco así, porque dijiste... ¡Qué mal! Y entonces dije... ¡Esta tía! Esa fue una primera... o lo único, primero negativo, pero luego ya vi... Con los años, pues vi que me estaba tomando el pelo un poco. Básicamente. Que me estaba poniendo a prueba. ¿No? O que estabas viendo cómo reaccionaba. O jugando con mis sentimientos. Bueno, ahora que me conoces y que ya sabes perfectamente qué opinas, que por qué te dije eso. Pues porque eres una vacilona. Básicamente. Ok, mi turno. ¡Mi turno! Ale, ¿cuál fue tu primera impresión de mí? Mi primera opinión de Daniel... Era que era muy divertido. Bueno, él es muy divertido. Tiene un sentido del humor que me encanta. Que me encanta. Y me hizo reír muchísimo. Todo el rato, todo el rato. Me reí, me reí, me reí. Y lo pasamos muy bien. Así que mi primera opinión era que... No solo era que era guapo, sino que también pues era divertido. Y me lo había pasado genial con él. Fue bueno. Está bien. Luego ya empecé a repetir las bromas y ya viste que había un repertorio limitado. Sí, luego ya fue como... Ah, ok, Daniel. Suficiente. Pero lo importante es el primer este. Ok, segunda pregunta. Una manía que no soportas. Bueno, no sé, pero la primera que creo que no soporto es que me saque prisa para todo. Pero por ejemplo, si vamos a salir media hora antes, empiezo a decirme... ¿Nos vamos? 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 Y falta media hora de la hora que hemos pensado que vamos a salir. Entonces a mí me ponen los nervios porque pienso... Ay, no me he arreglado, no me he hecho esto, me falta hacer aquí, me falta hacer allá y me pongo muy muy estresada. Así que... El tiempo no lo controlo yo. Eso es una de las manías, pero... ¿Una? O la única, ¿no? Entre todas las manías, porque ya son muchos años, creo que esa es la que... Yo no tengo quejas de ti, mi amor. Qué lindo. Déjame pensar, es que no lo sé, es que yo tenía que haber leído las preguntas. ¡Soy perfecta! Cuando empezamos a vivir juntos, yo llevaba poco tiempo viviendo yo solo, porque siempre estaba compartiendo piso, etc. Era un poco maniático del orden superficial, pero del orden. Y Auxis se la pasaba pues dejando el resto de frutas o de la zanahoria, la cabeza, de la fresa, lo iba dejando por ahí. Y me enervaba. Ahora ya me he acostumbrado, vamos criando fresas por los muebles y ir sembrando. Lo que pasa es que no es que lo deje, sino que pienso, bueno, cuando me levante, voy y lo tiro. Y él quiere que tal cual me lo como, yo vaya y lo tire. Pero ahora ya nos hemos compenetrado, porque por ejemplo ella está comiendo una fresa y antes de que toque el suelo yo ya la he recogido y la he tirado a la basura. Es verdad. ¿Quién es más romántico? Yo creo que tú. Yo. Pero romántico ñoño, digo, eh, romántico de ver películas románticas y de canciones de amor. Sí, yo. ¿Romántico de verdad ya de esto, pero romántico así de ñoñerías? Romántico de verdad ya de esto. ¿Cuántas flores me has regalado tú a mí y yo a ti? Yo soy más romántico en ese sentido. Yo soy más romántico. Vale, vale, tú eres más romántica. ¿Cuál es el último mensaje que te envié? Yo te dije, ven aquí, que a lo mejor hay otra que quieras ver. Y lo último que yo le envié fue una carita con corazón. Pero es que esos mensajes eran mensajes que nos estábamos enviando y estábamos uno al principio de una cola y otro al final de la otra. Que podría haberle dicho así, pero digo, ven, como nos vemos cada día, tampoco nos decimos, ay, ya llego a casa. Sí, sí. Siguiente. ¿Cuál es tu mejor hábito, o bueno, el hábito que más te gusta de la otra persona? El hábito que más me gusta de ti. Pues que te despiertas antes que yo y a mí me gusta ser el que se despierta más tarde porque siento que duermo un rato más. Sí, me gusta, me gusta ese hábito. A mí el que más me gusta de ti... Son tantos, ¿verdad? El hábito que más me gusta de Daniel es... Todo bien, esto hace poquita. ¿Cómo se ríe, eh? Estoy colapsada, es que no se me ocurre nada. Espera. El hábito. Yo pensaba que no ibas a poder parar de decir cosas aquí en esta pregunta. Pero veo que estás ahí en plan, ¿qué me gusta de este chaval? ¡Algo habrá! Me he quedado estancada. Es que ya son... Pasamos 24 horas juntos. Este tag no me gusta. Estoy descubriendo la verdad. El hábito que más me gusta de Daniel es verlo preparando su café por la mañana. Le encanta el olor del café por la mañana. Y a mí me encanta verlo tan inspirado por el olor del café en la mañana. Venga. Pero yo hago cosas más bonitas, ¿eh? Dos días. Ese es un hábito que tiene que me gusta mucho. Siguiente pregunta. Te has tardado mucho. ¿Quién es más responsable de las cosas de casa? O sea, lo que yo hago más, él lo compensa haciendo otras cosas que pues yo hago menos. Así que creo que en general los dos... Empate. Empate. Pero yo gano. Dos cosas en las que somos realmente buenos. Él es guionista y me encanta la capacidad que tiene para ponerse en la piel de los demás y escribir pues cosas que tienen que ver mucho con esa otra persona. O no sé, que tiene alma de guionista y se nota. Y eso me encanta porque tiene una capacidad para escribir que yo realmente envidio. Una, ¿eh? Sí. Venga, dime más cosas. Ahora ya me gusta. Dime cosas. Está chulo. Que se me... Soy muy bueno, ¿eh? La segunda cosa que más me gusta es muy polifacético también porque tiene habilidad como artista para hacer dibujos, habilidad en su profesión, habilidad en la escritura. Bueno, en fin, tiene muchas habilidades, pero ahora voy a decir una que... Y la armónica. Que, bueno, mi amor, no. Lo siento, pero no. La música no. Quizás otra de las cosas en las que él es muy bueno es haciéndome feliz. ¡Bum! Es verdad. Ahora has ganado este track ya. Ya está. Yo no voy a quedar tan bien como tú ahora. Bueno, Auxi es muy buena organizándose y eso me sirve para organizarme a mí porque los dos trabajamos juntos a veces o al lado sin estar exactamente trabajando en lo mismo. Y si ella no fuera tan organizada y disciplinada y tuviera que estar yo solo trabajando, me costaría más. También es buena, tiene visión de negocio. Yo siempre he tenido mentalidad de empleado, por así decir, y viéndote a ti inventar cosas de la nada, una empresa de la nada, pues fue como que yo también me creé mi propia empresa y todo esto. Así que es muy emprendedora también. ¿Quién es el más divertido de los dos? Hombre. Hombre. Daniel. No, lo dice para que me ponga contento. A ver, tú me resultas divertida. A mí él me resulta divertida. Hasta cuando te enfadas o especialmente cuando... Ya, ya, ya. Ya lo sé. Imagínense que me hace enfadar para divertirse. Es que se me cae el móvil. Sí, es divertido. Hacemos competencia de ver quién es más divertido. Supongo. A mí me gusta hacerle reír y a él le gusta que yo me ría también. Así que... Algo sin lo que yo no pueda vivir. Chocolate. Te conozco o no te conozco, jovencita. Tú algo sin lo que no podrías vivir. Yo sin ti. El teléfono. O sea, no tienes que decirlo tú. El teléfono. El teléfono. El móvil. Porque es trabajo. No. Lo consulta mucho también en horas que no son de trabajo. Describe a la otra persona en una palabra. Que es una persona sensible en el aspecto de que es capaz de ponerse en la situación y en la piel de los demás. Creo que ya lo había dicho. Algo por el estilo. Pero es que esa cualidad de él me encanta. Así que me voy a quedar con sensible. Pero hay muchas más. Ya te las diré luego. Ostras. Eres muy creativa. Muy activa. Cuando te acercas a su cabeza se oye así como bulle de pensamientos todo el rato. Siguiente pregunta. Está calientita, ¿eh? ¿Quién lleva los pantalones en casa? Pues mira. Ella los lleva rotos. Y yo no. Los dos. Yo aquí diría también que los dos, ¿no? Sí, los dos. No, los dos. Sí, los dos. Lo que tú digas, mi amor. En las cosas importantes, los dos. Siempre los dos, ¿no? Siempre. Las decisiones importantes y que es verdad que obviamente eso no lo imponen el uno al otro porque sería un problema, ¿no? Pero tú eres más mandona. Sí. Soy una mandarina. No es que sea mandona, no me gusta esa palabra. A veces doy sugerencias. No eres mandona. La última, porque esto ya se está poniendo muy eterno. ¿Qué es lo que más echas de menos de la otra persona cuando no estás con ella? Yo lo sé. Yo lo sé. ¿Tu olor? Mi olor. Qué lindo. Sí, de la aquí, de la nuquita. Olor auximarca registrada. Es un buen olor, ¿eh? No penséis que... Ya, yo cuando tú no estás, si no estás, pues echo de menos que me hagan mimos. Así de simple. ¡Terminamos! Eso fue el tag del esposo. Este tag, la verdad es que las preguntas ya estaban por ahí. Yo no me he molestado en crear ninguna pregunta que no, pero bueno. Me ha gustado, te he conocido un poco más. Yo te he conocido bastante. Nos han conocido un poco más. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido un poquito y a ver si Daniel vuelve el próximo año. O antes. Contrata, fíchame ya, ¿no? Me tienes aquí de becario. Esperemos. Es interesante hacer este tipo de ejercicios. Se los recomiendo si tienen esposo, novia, novio, lo que sea, alguien con quien compartir su vida y que comparten con esa persona a diario. Porque también muchas veces, por el tema de costumbre, monotonía, pues nos olvidamos de decir cosas que inspiren a la otra persona. Entonces, puede estar bien como ejercicio en este mes. Pues eso, les deseo un feliz día y nos vemos muy prontito y ya estamos de vuelta. Bueno, yo ya estoy de vuelta. Yo de vez en cuando. Besitos dulces. ¡Chao! ¡Chao! Pero yo... Bueno, vale. Pero claro... No sé cómo explicarlo, pero déjame, estoy pensando. Esa fue una primera... Yo no sé... Está nervioso el chiquito, está nervioso. Venga, va, lo digo. ¡Y yo! ¡Tra, tra! ¡Voy! Listo. ¿Esto lo haces siempre? Sí. Yo quiero colaborarte en el otro canal, que me das comida, ¿sabes? Lo siguiente que haremos será el reto de las fosas de yoga. ¡Qué cruel eres! Salgo de una lesión. El bicefemoral derecho y me estás diciendo eso. El bicefemoral derecho. ¡Qué sufrido eres! ¡Qué sufrido eres! Como los deportistas de élite. De yoga. ¿Vamos al cine? ¿Ahora? El bicefemoral derecho. Uno. ¡Al ! Gracias.